Hola, me llamo María y formo parte del grupo de Easy Move. Nos hemos inspirado en el reto de Cristina, que trata de modificar una silla de ruedas común para que personas con algún tipo de discapacidad o de movilidad puedan manejarse libremente por la ciudad a través de un joystick y no solamente con el joystick, sino a través de emociones, gestos, etc. Para ello hemos diseñado una serie de comandos que hacen que a través de la voz, si dice por ejemplo la persona que avance, la silla avanza. También hemos diseñado lo que es un casco con unos electrodos electromagnéticos que conectan con los sentimientos y con las emociones de las personas y cuando la persona ya interioriza, una vez trabajado previamente, el sentimiento y la emoción, si es favorable, lo que permite la silla es que avance. Sin embargo, si esa emoción le produce miedo o nostalgia, hace que la silla se detenga. También otra cosa de las que hemos creado es, a través de insertar un GPS en la silla y con la plataforma virtual que tenemos, permite a la persona que esté localizada y cuando se produce una situación de alerta, los familiares puedan saber en dónde están a tiempo remoto y directo. y bueno... Yo creo que...